Buenas tardes, querido público. Voy a hacer hoy una cosa que no es lo mío, pero ya que me lo ha pedido Pepe Navarro, entonces he accedido a ello. Entonces quiero presentar un concierto de un gran maestro de la música clásica contemporánea, conocido de sobra por todos nosotros, por todo el mundo, por mí también, yo también lo conozco. Entonces no hacía falta que yo estuviese aquí presentando, ya se lo decía, a mi amigo Pepe Navarro y a los regidores, porque es un músico que lo conoce todo el mundo, ¿no? Y se llama el gran maestro... Bueno, no hace falta que lo presente, ya se lo decía yo. Es un verdadero fuera de serie, es un gran maestro número uno en todo el mundo. Y cuando... Bueno, voy a hacer una pequeña semblanza de cómo era. Cuando nació, nació con la mano en el seno de... Bueno, perdón, nació del seno de la mano de una familia humilde, ¿no? Entonces, cuando él nació, era el más pequeño de todos los hermanos, ¿no? Luego, sí, luego ya nació otro y ya el más pequeño era el otro, el que nació, él ya fue el segundo, ¿no? Y el padre era músico también, todas las familias eran músicos, tocaba muy bien el padre. El padre tocaba en la catedral de su pueblo natal, tocaba la viola, y era conocido como el violador de la catedral, por lo de la viola, ¿no? Y, bueno, y un músico que de sobra conocido por todos ustedes, y debido a la influencia del barro como elemento principal, se hizo ceramista. Debido a la influencia del barroco, se hizo concertista. Puedes, aguado, darme la fotocopia más clara que no vea, tío. Y entonces, bueno, como yo decía que no tenía presentación, porque es totalmente conocido, entonces ya lo voy a presentar, yo creo que ya sabréis de quién es, gracias a mi locución tan veraz, tan elocuente. Y entonces, con todos ustedes, el músico. Gracias. 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 Joder. Mierda de músico. Joder. Madre de la Padre. Gracias. Gracias.